Y dentro de las actuaciones, pues quiero destacar que este año se incorpora dos agentes del grupo URON, que son la unidad regional operativa medioambiental de nuestra policía de la Junta de Andalucía, con un dron que apoya desde el aire la labor policial para poder actuar rápidamente al detectar infracciones o conductas peligrosas. Quiero decir que la labor de todo este personal es muy potente. El año pasado fueron más de 1.700 actuaciones las que durante la campaña desarrolló. Y en estos momentos, pues ya llevamos en el escaso y corto periodo de activación, desde el 6 de diciembre, pues llevamos 192 actas levantadas por parte de los diferentes cuerpos. Pero quiero destacar las 118 actuaciones de auxilio humanitario que ha hecho la policía.